Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, mi nombre es Kareli, como ustedes están viendo estoy en el cuarto piso de la plaza Pasaje Comercial Moneda vamos a grabar aquí en el local 407 que corresponde a la tienda de Java Accesorios y bueno amigos, les quiero comentar una cosa, ahorita no hay letrero porque regularmente aquí debería de haber su letrero de Java pero luego pasan aquí los chicos con sus cargas y le tumban y le tumban y le retumban a cada rato el letrero amigos y bueno pues ahorita no hay letrero pero ustedes al cuarto piso llegan directamente aquí al 407, el elevador está en aquella esquina hacia allá por donde viene ese chico, ahí está el elevador, esta plaza cuenta con baños, salida de comida, escalera eléctrica, elevadores para que ustedes puedan venir tranquilos y bueno no se nos fatiguen y bueno amigos, les cuento sobre esta tienda, no sé si salga en una parte, dos partes pero si es así, no se las pierdan amigos, aquí yo les voy a indicar en cuanto haya llegado la tienda y bueno, horarios de lunes a viernes de 10 a 6, los sábados de 10 a 4 tienen envíos a toda la República Mexicana su catálogo y todo lo disponible lo van a encontrar solamente y exclusivamente en Facebook recuerden, aquí hago énfasis amigos, catálogo exclusivamente en Facebook se aceptan los pagos con tarjetas sin comisión, transferencias y efectivo y bueno, regularmente tienen su área donde se vende por docena y también en esta área, en este local que estoy aquí enfocando, aquí sí se vende de menudeo obviamente pues todo, aquí de menudeo no hay envíos lo que es por docena y ahorita lo que nos explica Javive lo que sí se puede vender por pieza para envíos ella nos los va a especificar durante el video redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram los links se los dejo a sus redes sociales en la caja de información vayan y abranla y aquí está algún teléfono por si tienen alguna duda aquí en pantalla les está apareciendo aquí van a encontrar ustedes gran variedad en scrunchies, cinturones bueno ahorita cinturones creo que no han llegado aretes, diademas, pulseras, collares, sombreros gorros, bolsas, moños y bueno ahorita uno que otro regalito para el 14 de febrero miren que bonita tienda, tiene un montón de cosas y bueno y aquí ya pusieron un montón de red me siento como en una pajarera pero bueno vamos a comenzar con este bonito video bien amigos vamos a comenzar con este video con el apoyo y de oficina de nuestra amiga y ya conocida Javive, ¿cómo estás Javive? bien, bien y ustedes ¿qué tal? ya tenía mucho que nos veíamos ya teníamos un buen ratote porque nos tenía castigados ay no es cierto ay sí, ya no vayan la nieve quería que vinieras a grabar tú solita pues le preso y yo me lo aviento solita ay, miren a ella eso no, digo que le pongas precio ahí a las cosas no a mí no, yo pensé que tú le ibas a poner ponle precio y yo lo grabo más caro ah, no, no, no amiga, no yo me refiero a poner precio a todos y ya solita me lo aviento muy fácil, miren, ahorita nos vamos a ir bien fácil obviamente ahorita lo que están viendo es la nueva temporada que ya comenzó desde hace dos semanas aproximadamente pero pues ahorita sigue llegando sigue llegando cada semana, o sea no crean que es lo rezagado de hecho en el piso pueden ver este mucho despapalle, verdad las paredes aventadas pero es lo nuevo que va llegando el día de ayer ahorita en esta área acuérdense que la tienda son tres secciones pero la que quiero ahorita presentarles para que ya sepan que ya hicimos cambio de temporada es esta donde la venta va a ser tanto en línea como en tienda física a partir de una pieza no hay mínimo de compra pero el mayor va a ser a partir de tres piezas diferentes vale ok se hace envío a toda la república igual desde una pieza lo ideal es que pues sí sea conveniente para que pues no te salga más caro el envío que el sombrero sí y los envíos son a través de FedEx esta feta ya saben costos depende de peso y volumen el sombrero nos hace mucho volumen chicas entonces sí para que no me digan cuando les diga son trescientos y me dicen tanto o quieres ver tu caja les digo yo es una cajota son cajotas pero bueno ahorita les vamos a ir mostrando pues la actualización de esto que es lo de temporada y ya posteriormente le damos una embarrada rápida para que vean que la tienda además de vender temporada vende artículos de moda todo el año ok y dime con cuál vamos a empezar no sé es que hay mucho despapalle yo veo aquí el despapalle y se me hace como que no veo por dónde no veo por dónde pero bueno vamos a empezar con estos que ya pues están aquí más que puestos son sombreritos de ala ancha este me gusta porque es como una onda muy coquete que todavía sigue fíjense ahorita están como dos tendencias que es la que es la coquete y la que tiene un nombre en inglés pero es como esposa de mafioso o sea que te ves como muy joyada muy así muy cara ok ese es el punto si es como algo le llaman no sé pero es algo de las esposas de mafiosos la traducción entonces esto también funciona estos sombreros chicas de ala ancha van a ser sombreros que vamos a poder doblar sin problema en la bolsa que se van a poder mojar hola buenas tardes y no le va a pasar absolutamente nada tienen resortito y algunos modelos traen para ajustar no todos este por ejemplo de ala ancha va a tener un costo de 80 pesos mayoreo a partir de tres piezas diferentes no tienen que ser el mismo modelo pueden ser diferentes este por ejemplo nos llegó de que en azul marino nos llegó este color café el beige hueso y rosa que es como están en hilera vale esos son ahorita es la primera carta que llega de al ancha porque había llegado puro buquete y puros chiquitos pero me han estado pidiendo porque hay chicas que les gusta o muy cubriente o que lo quiere para la playa acuérdense que ya vienen vacaciones de semana santa entonces ahorita es la mejor época para invertir en esto a mí me llega sombrero este febrero marzo abril mayo y junio pero la mejor época para que tú vendas sombrero va a ser todo marzo entonces estamos a muy buena época a muy buen tiempo este por ejemplo también viene con perlas trae este por ejemplo lo que te decía que se ajusta del listoncito no todos pero la mayoría para que no te huele como a ti cuando se te falma si no se que se falma referencia de hace un año y todo lo tengo mismo ahí están están bien buenos mira este por ejemplo también hay blanco que está escondido abajo de esta visera hay blanco hay blanco hay color hueso hay rosita de ese creo que nada más son esos tres tonos que también están muy que bellos en ochenta en ochenta todos estos son de ochenta pesos de mayoreo estos me gustan porque este estilo se ha estado vendiendo mucho que es como el estilo como tejano ¿sabes? es más este cortito que estos les gustan más fíjate que largo luego dicen este es más para la playa hay chicas en el centro que vienen con los largos y se les ven bonitos con los de al ancha pero ya depende del estilo este es un estilo que te van a comprar para ciudad para playa para cualquier lugar ¿vale? es como más común este es igual de ochenta pesos mayoreo hay diferentes colores creo que están hacia abajo miren ven ay sí es que tenemos el olor a rosa yo así no quiero enseñar mira ah sí el cafecito ajá y el azul el azul de esto chicas no tengo fotos en facebook casi todo el catálogo siempre está en facebook pero si hay live de todo lo que ven va a haber un video para que puedan ver lo único malo es que obviamente hay cosas que se van yendo para que tú me puedas solicitar las existencias de esto es importante que me envíes un whatsapp y yo te mando como foto de las paredes o bien de lo que hay en existencia en el piso porque está teniendo mucha rotación entonces a veces chicas no le veo sentido subirlo si en la tarde ya no va a haber yo bien editada y esto tiene mucha rotación nos llegaron estas viseras que están padrísimas la tele es como una licra no sé está muy padre estas me gustan mucho porque se pueden mojar tienen protector solar de 50 aquí lo marca y en la parte de adentro esto es como colchoncito entonces es más cómodo y te detiene el sudor de igual manera aquí tiene el resortito para que la ajustes y no se te vaya a caer estas tienen un costo de 80 pesos mayoreo esta me la voy a poner para que vean la diferencia con la otra porque esta es muy ancha cubre perfectamente esta nada más ahorita nos queda negra y color beige negra y beige y bueno unas cuantas de estas pero la que hay más es negra y beige estas son con protector solar estas gorras como pueden ver pues ya se están acabando pero tengo resurtido de gorra creo que la semana que entra o en 15 días aún no estoy segura pero estén pendientes de Facebook siempre Facebook va a ser nuestro medio de comunicación para que tú sepas todo por ejemplo esta con perla la tengo a 95 pesos mayoreo y la de abajo a 90 pesos mayoreo como les digo esto pueden combinarlo con visera con sombrero o sea con lo que tú quieras con que te lleves tres piezas diferentes y es mayoreo ahora si tú no quieres una pieza porque te gustó para ti te sube 5 pesos también es válido va ok ok tenemos mira a mí esta forma me gusta mucho yo soy muy de formas diferentes ve que bonita está ay está bonito mira para que se den cuenta no es cordobés no verdad como no pensé que era como estilo cordobés porque lo vi como muy planito ay es que tú como andas en todos lados eres como que tú sabes los nombres ay no como que me yo así ¿qué? te va a decir de que me está hablando me va a regañar otra vez como el color tojo este es de 80 pesos chicas 80 pesos pero ve la cintilla está hermosa está precioso me atrevo a decir que este podría ser unisex incluso como que si veo a mi papá con este pero también me veo yo entonces esto es muy bonito igual 80 pesos mayoreo y tenemos esos 5 colores que están en el piso marino rosa beige y ¿qué color es el otro? mira yo les puse los nombres de las playas tú que eres una persona de mucha playa me dirás ese le puse Carmen el más clarito por la playa del Carmen la arena porque me hace el color arena así me dicen luego lo juro yo este o este y luego me dicen yo le digo arena a este y luego me dicen que no quiere el clarito entonces este es Carmen este más oscuro es Veracruz más oscurita y este pues le puse Cacapurco porque es como un intermedio entre los dos entonces son los 3 colores que es el Veracruz Carmen y Acapurco el rosa las coloradas es el rosa pudiente para que no me digan que el color arena pues yo veo esos 3 yo no sé o sea ese sí es más café pero entre esos 2 yo no sé ok el arena lo veo como más grisáceo pero creo que no lo veo aquí ves por eso Acapurco Carmen Veracruz nos quitamos de problemas estos ya nos quedan poquitos ay sí pero están bien padres ay es hermoso es sí o sí este cuesta 110 de mayoreo sí ya queda muy poquito verdad este ya no hay pero de este estilo también tengo el de perla que está ahí arriba ay sí también lo grabé ahorita para mis tíx el coquet está 120 120 estos son los más caros pero son los más glamurosos miren vean ay yo quiero ese de una vez apartado de estos ya casi no hay y van a seguir llegando o sea seguramente ay sí pero yo no no me quiero ya me ha pasado apártala porque yo apártala porque yo despeinada pero mire yo por eso ando despeinada porque siempre me ando poniendo todos oigar es que si no no se lucen bien sí apártala el que traes entre que terminamos de grabar tú cuando regreses ya no habrá el que traigo el que traes este está muy padre ya ok tenemos gorras para niña de estas siento que no hay tanta gorra para niña vale tenemos gorritas para niña ajá toda la gorra para niña de hecho ven tamañito en esta se pueden ajustar esta está súper bonita y tienen un costo de 80 pesos de mayoreo tenemos con corazón en diferentes colores tengo de corona tengo de osito y tengo de florecita mira y yo las veo bien bonitas pero imagínate una niña con esto no es increíble son preciosas estas están hermosas y tenemos también algunas viseras todavía mira la más amorosa dices tú estas tienen un costo de 80 pesos mayoreo ya nos quedan muy poquitos colores ¿también de niña? no esta es de adulto ahora si la vi chiquita no te digo esta es de adulto ponte tu sombra a ver ajú ajú eso se llama yo con esta siento que soy vendedora de Nutrisa o de Baby Queen es que traen así como del McDonald's yo soy vendedora de Seven Eleven oye pero brilla increíble estas están súper bonitas ya no hay muchos colores pero posiblemente si nos lleguen todo lo que es el mes de marzo ¿vale? porque tu sombra ya se acabó entonces puse I like it me gusta mucho esta ay caray ya se me atoran el cabello oigan tengo algo bien padre el verde es de los más solicitados ¿será? a ver miren esta que padre miren tengo algo bien padre órale espérate ya viste es con ventilador con ventilador mira ve y tiene tres tres este movimientos espérate es que no se va a escuchar o si el potente ese es el medio hasta para cuando te peñas las pestañas aquí mira está más turbo yo te salí a disparar al espejo vas a hacer una cosita flaca y este obviamente lo pueden acomodar mira te voy a refrescar ah sí refrescas a tu compañera estas son viseras con ventilador tienen este cargador usb y tienen filtro de protección solar de 50 igual que las otras viseras y tienen un costo de 75 pesos oh mira le puedes enseñar como viene el cargador flaca con su usb para que nunca te quede sin pila a menos que no pagues la luz en tu casa ¿no? si esa no viene incluida hay que pagar para que la puedas cargar a ver si yo voy a grabar no es de 8 así me voy a grabar todo este video fresca ahí está es una tontería vean esta se carga de algún lugar yo no soy buena para esas cosas aquí está la entrada aquí la pone a cargar y usted refrescada de estas tengo en rosa llegó negra y llegó azul miren vean es que tengo un santo divino de su papá y así vienen miseras con ventiladores están bien bonitas ¿cuánto? un video 75 no pues sí bien baratas bien baratas padrísimas esa mira me la voy a traer puesta todo el día de hoy para soportar el calor porque aquí no nos han comprado un ventilador pero como creen mi marido porque ya a mí ya me llegó la menopausia oigan este también tengo sombrero ah este que te enseñaba el ajua el coquet ajua ay sí también ahorita grabé mi tiktok es que tengo el coquet ajua y el coquet con buchón que es el de cristal ok son los dos ajá coquet y buchón luego nos llegaron también estas cositas preciosas que igual todo lo mismo es doblamos mojamos no le va a pasar absolutamente nada este tiene para ajustar al tamaño no tiene resuerte y este espacio de aquí atrás que ustedes venden los gorritos también se ve muy bonito pero sirve para cuando traemos un chonguito bajo una colita baja una trenza y que no estorbe miren ejemplo aquí está el espacio este ve bien bonito a ver voltea este tiene un costo igual de 80 pesos mayoreo vale este cambian en todos estos colores casi todos los sombreros siempre son como en la misma gama que es la veracruz carmen acapulco rosa azul y negro ya va a ser las coloradas las coloradas de la cruz de carmen y me faltó acapulco mira este es otro modelo este es más como tipo buquet ya no es la onda jua este es más como buquet y en el resorte se ajusta y es con perla este está en cuenta en 100 pesos y este mira como se ve te quedan excelentes todos que hermosa hay que quitarlo para pegarlo yo me las probé y a mí como que había unos que sentía que se veía más la cabezota ¿sí? y yo no uso casi sombreros es muy triste y yo no uso casi sombreros no que no me llevan al sol no la llevan a la nieve nada más me llevan a la nieve mira este tiene movimiento en todo el ala sí este es de 80 también ¿verdad? 80 pesos este tenía uno que se ajogó para niña pero olvídenlo porque ya se acabó entonces solo nos quedó la de adulta este también lo voy a quitar para que estos los que se van despegando los podamos pasar juren de ahorita los que están despegando lo padre es que tú te compras tu uju porque buena emprendedora que se respeta tiene su uju tiene su silicon no uju y con eso vuelven a pegar tela super bien tenemos ese modelo tenemos como este otro que me gusta porque también es unisex y mira tiene red entonces pues si este chico transpira mucho o la chica transpira mucho pues ya con esta como que tiene la refrescada ¿verdad? de piojo mira se ve padre ¿no? esto es como otra silueta se ve bien padre a mí no me queda si se ve padre si se te ve muy bien no yo bien lo había negado yo ya oye si es cierto me veo increíble oye si estos tengo ya no nomás ahorita dos tonos pero me van a seguir llegando ese está igual en ochenta pesos casi todos los homeros son de ochenta pesos llegan a estar más caros por aplicación de perla aplicación de cristal o lo que ocurra primero déjenme ver por aquí no te vayas a caer vamos a ver cuidadito con que seguimos vamos por este lado mira estos se venden muy bien y me gustó mucho ve toda la trenza esta hermosa el trabajo de este es bastante ancho y estos son como para que vayas a recoger a tus bendiciones vengas al centro vayas al mercado y no te más soles esto tiene el espacio de aquí porque pues en la parte de aquí metemos colita metemos chongo metemos trenza o sea para que no a veces con el calor no quieres andar con el cabello suelto la neta y dices ay pero si me peino se me va a aplastar la coleta entonces ya por aquí la sacamos y ya quedas bien divina este si te das cuenta cubre bastante toda esta parte de aquí vale se agradece este está igual en 80 y los colores que tenemos son los que están pues aquí encima aquí encima amiga no te vayas a caer ay dios no te vayas a caer entonces tenemos carmen acapulco las coloradas y Veracruz y Veracruz aquí vamos a encontrar toda la playa todas las playas ignora nuestro despapalle es que la verdad ahora si me oculto a las chicas y hemos tenido mucho trabajo entonces ya es como mira como caiga aquí ya no está importando tanto el orden mira estos a mí me gustan porque siento que son muy románticos son muy muy románticos estos tipo bucket hat mira ahorita me lo voy a poner este de la parte de aquí ay si este también se ve bonito este por ejemplo está también como sabes hasta para otoño luego ves que les traigo y les digo estos hasta para otoño te los puedes poner porque sola y todo este se ve súper bonito y el tocado lo puedes utilizar pues de que atrás miren modérenme ustedes para el video no hay que hacer esto se le ve fantástico ay si se le ve bien padre esta ya vio que es tres en uno la capa esta que te cubre la espalda para que no se nos queme el cuello se la puede quitar ajá mira échame una para que no le vaya a hacer yo ahorita a la cliente así y diga ay oye no te van a haga esta cosa no está padre y yo no y estas llegaron ayer apenas estas tienen un coste de 85 pesos entonces estas se la ponen para cubrirse el cuello y que tú no quedes mira toda aprieta de atrás ajá y la parte de aquí es como gorra y según yo es visera ¿no? se quita miren también la quimiquienta ya nos ayudó a modelar esa está ideal y perfecta para irte a la huasteca porque se te ve bonito y luego tú dices traigo chongo ajá ay pues no hay bronca mira aquí lo solucionas es tres en uno miren esto ya con el chongo ya sale ajá pues ya es como que a la elección pero aquí bueno yo no se lo pude quitar pero se le quita es que ¿qué tal que usted se siente barbie tenista? y traes el chongo hasta arriba ajá ¿qué tal que usted se siente barbie tenista? esto obviamente se la quita y así es que como que la barbie usaba de estas ¿no? por eso como que yo hace mejor mucho visera con barbie si son niñas de los 90 van a entender que esto para nosotros es como barbie tenista yo no entendí pero pues dije está bien ¿sabes que cancelen este video? acabo de sentirme demasiado yo no puro este brax para acá yo sí claro oye este es mi favorito una cliente dijo que es el de Capulina pero se ve increíble ¿qué? sí, sí, es que sí es de Capulina pero se ve bien bonito ¿quién es Capulina? ya vamos a darle algo al señor que él me anda diciendo que mira ¿quién es Capulina? ve ¿a poco no se ve bien bonito? ve increíble este por ejemplo asemeja ser doble vista pero no viene grueso ah, yo pensé que sí no viene más grueso este es de los más caros es la calidad de las mejores tiene un costo de 120 pesos este o así me dijo apenas una maestra de la escuela de mis hijos que nos compra porque yo me quedé uno de estos me dijo ¿qué es de tu tienda? y yo sí me dice ay no, no puede ser y yo saqué de vender cosas corrientes sí chicas se ve caro o sea por eso yo creo que ella dijo no, no creo que sea este aquí venden todos estos de altísima calidad este está bien bonito este es de 120 chicas tengo tres colores que es este el Veracruz negro y este que es este Acapulco son los tonos que quedaron revueltos por algún motivo en el momento mira yo no estoy para regañar chicas por acomodo ahorita hemos tenido tanto trabajo que también las entiendo tenemos este otro que me gusta mucho porque viene bastante ancho el listón y la parte de atrás también bastante cubierto mira a ver ahí la parte de atrás sí está bien bonito este también me gustan todos siempre también es uno me gusta mucho me gusta mucho es que yo los escojo sí imagínense es muy buen gusto está bonito porque yo lo escogí y luego ¿quién cree que lo escogió? sí sí me gusta ese es de 80 pesos también ¿vale? sí los de arriba por ejemplo son de otra calidad chicas esos son de 100 por aquí había uno para que sintieras siéntalo mire siéntalo usted y usted me dirá pero todo o sea dóblalo así ese es más fino sí le hago siéntalo también palpale palpale yo sí conozco ya la calidad de Javi es como esos calzones que quedan como perfectos es muy cómodo es muy suavecito este está muy bonito me gusta es que ese que traes es para que se vean muy glamurosos sí pero casi no te cubre mucho el sol no eso se ve bonito este lo tengo en esta misma tela con el moño con perla ¿vale? esos son de 100 ahí ve el video de Kareli para que se vea que guapa va a salir el moño con perla ay sí luego ahí ve el video de Kareli cuando lo suba ¿qué va a salir en los YouTube? ¿ah sí? sí yo también te he visto digo va a salir en los YouTubes usted ahí va a salir también y ahí va a salir la fama ese también está bonito miren este lo padre ay sí también se ve muy coquete es que justamente tiene todos estos espacios para que pueda respirar también tu cabecita hay chicas que de verdad sudan mucho y el hecho de que tenga ventilación como el anterior y como este les funciona mejor ¿vale? este mira es igual así y este está igual en 80 pesos ¿verdad? eso es como así diferente mira ve los colores que tenemos son todos estos ¿vale? que son como los que le hemos estado ahorita diciendo que pues vamos sobre las mismas gamas ¿ok? hay unos que ya están bien padres pero no se los voy a enseñar porque ya no hay y luego se enojan pero ¿cuál ya no hay? ah como sí pero si ya no alcanzan no se enojan va a llegar diferente no es que luego ni reclaman pero se te acaba bien rápido este lo padre ajá este de cuánto es? de 90 mira ay sí está bien bonito este queda así o si de plano quieres total privacidad paparazzi pues así ajá que te vas durmiendo en el camión ay sí te lo bajas así poniendo tu celular este es así y es doble vista aparte de todo sí ah no está mejor está bien bonito también ¿ya vieron? sí me encanta pero estos ya se acabaron algunos colores y la verdad es que justo de todos ese que ya no tienes el que yo quería el y ese ya me la sé sí a miña Romana es diciendo que ese es el que yo quería eso ya me la sé solo el negro y ya únicas piezas pero tengo otro que está bien padre miren es como un bucket hat es como un bucket hat pero la idea de este bucket hat es también tener esta parte como el sombrero y la parte cruzada para que saquemos coleta o trenza porque pues hace calor dos niveles no todos queremos andar con el cabello azul ¿vale? dos alturas de coleta puede salir por aquí o por acá ¿esto está a noventa? a cien a cien pero está bien bonito está bien padre estos mira aparte es como la tela de arriba es como lona como tipo de gorra pero la parte de dos es como vamos dos ideas en una tenemos este que es el Veracruz negro y de aquel lado es el Carmen es que es Carmen acá vamos tenemos dos aquí y uno hasta allá ya siento como dos aquí y uno hasta allá y así no pues ahorita vamos a poner peridos ya ¿para qué? ok luego vamos a tener viseras con perla chicas nos llegaron viseritas con perla ya sí para todo me doy peinado mira este es un modelo llegaron dos nada más ¿verdad? estas son de 75 ¿vale? esto es para que te veas también bien pudiente los colores están mejor exhibidos de este lado ah sí acá están y este es el otro mira vean las diferencias entre una y otra una trae saturación de perla ajá una no es tan así para las chicas que digan no tanta perla no pero sí me gusta ¿hacen más de señora? no también para chicas para chicas y grandes yo me lavé y te lavé a ti te lavé a mi mamá o sea yo creo que sí 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 también la chavilla depende mucho obviamente del estilo de cada cliente lo ideal es que sí te lleves como diferentes estilos porque pues no te llega a la misma clienta con el mismo gusto esas son unas y tenemos también por ejemplo este es la rama ay amiga ay carajo mira estos son con cristal bueno aquí ya se cayó una chicas porque lo tenía en el piso tenemos este con cristal negro y el que está aquí arriba con cristal blanco este de cuánto es este está en 120 no es una lancha pero tampoco es a la chiquita hasta mira la referencia es que si no me los pongo no ven la referencia de los tamaños y ese es el tema porque si lo digo así así a mí me gusta no véanlo así se ve llevarte uno de todos porque estos son para todo el año yo sí los ocupo ya el otro año vendes estos y te compras otros ya sí yo sí ocupo hasta mi gorrito de navidad de luz también este año para tú este año si ya no lo quieres no sí lo quiero te vendes estos te compras otros porque luego vienes y ya no hay y ya se acaban bien rápido ay sí eso es algo que pasa mucho aquí el año pasado gracias a Dios gracias a Dios sí y luego sí pido mucho y se acaba sí se acaba y eso es lo bueno porque sí es muy buena la calidad de manejas miren estos amigas estos son unisex sí va me veo con este y con mi papá este es de 65 es como tipo mezclilla sí este está súper bonito y tenemos todos estos tonos tengo el de mezclilla y tengo el que es como de lona a 45 que sería el de abajo ahorita vas a ver oye y este de allá es parecido ¿cuál? este es para niño pero no se los voy a enseñar porque no hay y de pronto se van a llegar más modelos es que luego los que enseño así que ya no hay son los que luego me vienen a preguntar si ya los conozco ya no hay ya me las sé yo ya me las sé chicas tantos años en esta uno aprende ahora visera tipo sombrero con protector solar y también la parte de adentro que trae este la esta cosita de esponja ay no se no la pude sacar mira esta es la parte de esponja sí esto que dice aquí de cunif es como para que te detenga el sudor y no se sienta mojada o no te estés como incómoda y estas vienen con esta como telita tipo palma estas son de 65 pesos igual que un protector solar la tengo con el resorte sí o la tengo solo de meter que hay chicas que les gusta nada más así porque a veces el resorte les aprieta o sea lleven de las dos de las dos sí sí porque luego hay chicas que dicen no así porque me agacho y soy de uso rudo pero diferentes opciones también para las pues me aprieta ajá estas son de 65 pesos vale estos son todos los colores y tienen protector solar y todas son con esponjitas súper cómodas cuando me meto yo la orillita en el mar que voy a andar ahí azotándome si me pongo esta para andar más cómoda ¿no? en los camastros los sombreritos en la caminata y ojalá y me lleven pronto al mar ay no necesito pero no me escucho ojalá y me lleven pronto al mar y yo mejor huyo y yo ya mejor huyo ojalá y me lleven pronto al mar y les pueda enseñar cómo se ven ay pero te fuiste a la nivecita ¿cómo se llama ahí donde fuiste? a Big Bears a los Big Bears al nevado y si había y si había anosos pues si hay pero hay zonas donde pues ya no puedes ya no puedes antipositando matando de un garrazo no sé según yo sé y mira aquí tenemos aquí tenía más de niña pero pues ya se acabaron algunos modelos tenemos por ejemplo este tipo de bucket hat que es muy bonito de listón el hilo es muy bonito es que estos son nuevos ni yo los había este checado bien entonces tenemos este estilo igual en 80 pesos pero estos no son de niña no son para adultos bueno fíjate que mi niño tiene 10 años les comparto y a él ya le quedan este gorros o cosas de adulto porque está cabezón es que los niños hay unos que ya están muy grandes entonces chance para una niña de entre unos 8 años bien adelante ya le queda porque pues las niñas últimamente están gigantonas y mira estos aparte de todo se pueden ajustar entonces si le queda un poquito grande lo ajustas recordemos que las niñas yo pienso que de 9 años para arriba ya usan este estilo ya tan de niña ya no les gusta o sea son niñas pero ya dicen ay no como con el de mí que el del conejito o sea entonces creo que es buena opción para las niñas tipo de quinto de primaria para arriba o sea no hay edad para mí por la cuestión de mi hijo creo que los buques que me probé le quedan perfectos los que son unisex entonces es una buena opción vale tenemos estos otros unisex en 65 pesos muy Indiana Jones mira también son unisex es que amiga todos te quedan perfectos ay que preciosa eres tú porque me ves con ojos de amor si tengo ese que te quedan muy bonitos y tenemos este otro ambos son unisex vale y obviamente todos son unita entonces algunos si se pueden ajustar otros no miren vean ya vieron yo me las pongo y no se que parezco no tú sientes tú sientes pero no se ven bonitos y por ejemplo el último modelo nuevo de Alancha es este que trae como la cadena medio buchona que se ve muy lindo para irse a la playa ya ves que también ahorita todo es cadenas bien visto en la parte súper súper amplio igual en 80 pesos miren ay sí este es súper cubriente está hermoso incluso me atrevo a decir que me llega como a la altura de los hombros me llega sombrero para niña ahorita ya nada más me quedaron esos modelos de arriba porque lo de niña se sacaba súper rápido pero está llegando ¿vale? constantemente para que no queden como ya no hay si llegan si llegan como de que no van a llegar nuevos modelitos y ay dios volteé de este lado me falta esta nada más esta por ejemplo es con contact tiene un costo de 90 pesos están bien cómodas estas son súper frescas y la ventaja es igual que las otras que les mostré tiene los botones para que la desmontes y justamente puedas hacerla únicamente visera aquí ya tú decides decides de acuerdo a tu peinado ¿vale? ok ahí queda visera aquí queda visera así estas tienen un costo de 90 pesos mayoreo pero viste como que muchas ideas muy bonitas esta está súper súper bonita también ahorita es todo lo que nos llegó esta semana la otra semana si están pendientes de facebook hay una nueva carga de sombrero que ya viene en camino pero esto es lo más que usted va a encontrar el día de hoy ya podemos dejar esta zona porque ya se llenó ya se llenó ahora si tuyo no es vender como que productos de temporada ajá y vendes más le das al accesorio esta zona es una buena opción aquí todo lo que se va a trabajar es por docena cerrada mismo modelo diferente color ahorita les voy a poner algunos ejemplos se sube esto sí a facebook el álbum de todo esto lo vas a poder encontrar en nuestro catálogo de facebook en el apartado de fotos y el mínimo de compra para envío es desde una docena una docena una docena vale de este lado es que dije por donde vamos a encontrar todo el aretito chicas que es de fantasía pero está muy de moda muy de moda dices tú muy de moda muy de moda tenemos este arete la verdad les voy a ser sincera es fantasía pero me lo compran para estados como oaxaca me lo compran para estados como reinosa para tabasco entonces sí aguanta bastantito y dura bastantito tienen un costo algunos de 170 o 180 en la docena entonces te quedan entre 14 y 15 pesos vale miren tenemos unas arracadas de corazón bastante bonitas estos que ahorita para el calor están increíbles y pues estos para nada se manchan el arete se dura mucho a pesar de ser fantasía para zonas de calor ok eso tómenlo en consideración tenemos algunos de ojito ahorita ya ves que es lo que les decía o es la moda coqueto es la moda como de esposa de mafioso es lo que traían pues abrigos grandes ahorita nadie va a querer traer un abrigo de min pero es mucha joya es arete o pulsera muy exagerada para que se vea que hay que sea ahí son más exageradas entonces a nosotros nos llega mucho arete chunky vale que es esta onda más gruesa más dorada plateada ahorita ya se me han ido acabando algunos modelos de los chonquis pero pues tenemos creo que por ahí dos que tres que son como estas arracaditas que encuentras a lo mejor en el centro comercial ¿verdad? con otro cartoncito pero pues aquí mira sí los he visto he visto modelos que tú manejas en esas tiendas hay una en especial que le compra también esta marca de princes tenemos algunos anillitos chonquis tan muchos porque hacen aquí oye allá las dan súper carísimas mira estos son también súper bonitos ay está hermoso en un costo estos son de ciento ochenta a la docena tengo por ejemplo este estilo de arete que es súper bonito también no pesa nada chicas este hay estilos por ejemplo como con acrílico tengo ondas más kawaizonas ahí está vasitos ajá hay de muchos estilos de arete o arracada mira con broquel ok estos son de ciento setenta a la docena me llegan más esténse pendientes porque pensé que dije ya se bajó el arete ya bajó se bajó y también el clásico de gota chicas el jumbo el ciento ochenta a la docena miren vean uy está bien grandota esto se ve bien padre bien padrísima tengo esos y tengo este que es más chiquito este ya hay menos pero si hay estos son de ciento ochenta los de gota y nos llegan más de hecho de este simulador también que traigo yo puesto se los enseño porque me están llegando nada más que se me están terminando rápido porque tengo la docena a ciento ochenta y cada bolsita trae dos entonces se viene quedando a siete cincuenta cada simulador me llegan en quince días estén atentas porque yo estoy trabajando mucho ahorita ya este simulador nada más que ahorita lo usco y ya se acabó si ustedes revisan en el facebook van a encontrar que no me las estoy chorando que ahí hubieron simuladores pero ya se acabaron pero ya volaron vuelven a llegar manejo accesorios para niñas esta marca por ejemplo de Melody es de Nueva York entonces pues maritos la buscan bastante bien en un costo de ciento ochenta la docena te queda quince pesos cada cartón ok miren tenemos pasadores pasadores tengo estos otros para las bebés igual en ciento ochenta estos que son para maquillarte pero en forma de corazoncito ok unas pulseritas con la palabra love que estos de perla también se me hacen muy coquetes dices tú si muy coquetes nos llegaron diademitas con cadena ajá como que lo neón está regresando otra vez ¿verdad? de eso que ha salido mucho neón yo siento que cada etapa de primavera verano hay producto ok pero hay veces en las que no hay casi nada ahorita si está llegando como que más vale esta la tengo por ejemplo león y la tengo en escolar estos igual son de ciento ochenta y tenemos pues algunas otras mira con lentejuelas más brillosas para el evento que ya viene graduación prepárese para la graduación desde ahorita por favor y mira tenemos otros modelos así de este tipo de viademita estas son de ciento sesenta y cinco la de lentejuela ciento sesenta y cinco y la de cadena ciento ochenta ok que le digo a mi proveedora porque es más cara esta o sea la de cadena y esta es más barata mismo porque es de Nueva York y ay tú mirala es la misma pero estas dos son mercancía de Nueva York estas son de Los Ángeles estas son ciento sesenta y cinco ciento ochenta ok yo no sé por qué se me hace mucho ridículo esto me lo dieron más caro chicas que de las así miren con dientitos son súper bonitas de corazoncito tengo ese modelo y tengo este otro unas más bonitas ajá estas son si vienen seis igual a ciento ochenta la docena mira estas scrunchies vienen dos por cartoncito ajá vamos poniendo en el piso nos llegaron estas que son qué moñitos man yo no había pasado por aquí era como la lluvia no había llegado de este lado ya en mucho tiempo ok estos son unos moños que son más sencillitos a ciento sesenta y cinco la docena vienen con lentejuela ay este es bien bonito mira para las bebés o para las niñas de este lado déjame ver qué más tengo de lo más nuevo más nuevo más nuevo todo es nuevo verdad pero lo más reciente es eso esto todo lo van a encontrar en el catálogo acuérdense los moños que trabajamos siempre de veinticuatro piezas cada tira medidas de quince por ocho ella qué preciosa el liso está en ciento cuarenta y cinco la tira con veinticuatro y el combinado a ciento cincuenta ya no me he hecho combinaciones porque pues no me he hecho combinaciones pero pronto entonces tenemos varios colores estas sí necesito que me las pidan por whatsapp porque los tonos van variando entonces tampoco lo tengo publicado ok trabajamos todo lo que es pinza ahora sí que la más novedosa es la pinza que trae liga en el cartón ah sí esta tiene un costo de ciento sesenta tengo como este modelo esto también de aquí trae este liguita aunque aquí no aquí se nota en la daca la daca es la misma que te enseñé no me da un caso y la daca esas son con liga a ciento sesenta pesos parecen peinetas españolas verdad que están lindas y ya todas las que vienen ha sido un solo modelo en ciento cincuenta y cinco ochenta y cinco ciento cincuenta y cinco usted no se confunda ok ciento cincuenta y cinco ok ajá y tengo también todo lo que es esta jumbo este es de ciento sesenta ¿me? perdón sí a ciento sesenta ciento sesenta ok pero esta la calidad ya saben que es buena viene el cartón vienen bolsitas o sea ya más adornadas no se las puedo tener para que me digan ay no allá con los chinos está más barato sí pero no se ve así y chequenle la calidad chequenle la calidad sí pero no se ve así no se ve así así no no así no se ve así no se ve se ve medio pinchurrienta esto se ve bonito estas son grandotas igual de ciento sesenta me llegan más porque ahorita obviamente otra vez empezamos con la pinza por época de calor vale entonces por ejemplo te abajo también bananas de veinticuatro piezas en ciento sesenta a la docena te quedan doce cartones con dos piezas que aquí fíjate que ahora se estaba acabando en la mercancía de aquí amiga sí se ve medio vacío pero se acaba rápido así es que usted atenta del facebook deben de apurarse porque cuando llegas luego luego haces los en vivos y si vienen a la tienda no me digan es que no hay nada no nada más ya así hay sí hay pero se acaba rápido sí mira vamos a dar la vuelta de este lado vamos a dar una vuelta todos los productos que ahorita no les estoy incomodando tanto en pasis precioso ¿a poco no? está bien bonito ya lo querían aquí sí no es que te lo vieron puesto y mira sí es tuyo este trabajamos también toda la calceta por docena y por pieza pero ahorita ya nada más hay puras piezas entonces están entre 20 a 30 pesos el par dependiendo el modelo me preguntan los precios porque no me acuerdo sí sí más los precios los tienes disponibles en donde este vía facebook no es que ya borré ese catálogo porque como esto ya no lo tengo por paquete llegan nuevos modelos esta semana también para que estén pendientes yo tengo esta a la venta por docena por media docena y aquí en tienda física por pieza vale esas me parece que son estas de Perla cuántas están flacas eran de 180 la docena a 20 pesos el par ven nada más a 20 pesos muchos dólares el par moños ya ves que estoy bien pobre amiga porque con todo el odor de la onda coquetona pues ay pero hasta brillan bien bonito agotadas de agotadas esta es para los chuntaros styles con paliacate ¿a poco no? yo soy de esta onda a ver si me gusta muy chuntaro y también trabajo todo lo que es moño nos va a llegar próximamente ahorita por ejemplo tengo algunas tiras en 165 la tira con 12 piezas estas son algunas piezas que tengo a la venta únicamente en tienda y de este sí lo tengo a la venta por docena a 4.20 media docena a 2.30 y una pieza a 45 pero mira todo el detalle del cristal no así totalmente es bonito la calidad y de estos me van a estar llegando porque ya se me agotaron ahorita pero van a seguir llegando estos son de 25 pesos de 25 hay unos que llegan más largos más grandes ay caray a 30 pesos entonces nada más hay que estar checando esos son de 35 y estos de 40 pesos ok vale entonces recuerden esta área todo 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 es docena cerrada compra mínima una docena ok tengo un despapayendo miren porque esto no sé qué ha estado pasando no 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 hacemos paneo no ando juzgando no ando juzgando no ando juzgando no estén de juzgando y bueno la última zona es una zona que es la venta únicamente por pieza únicamente en tienda física de esto en línea pues no se puede ir ok más que la diadema fina que es la que tenemos del lado derecho que ya hay muy poquita también qué triste qué buena onda has vendido un montón hasta que la vi pero no sigue llegando eso es lo importante esas por ejemplo que están viendo ahí son de 65 pesos de mayoreo a partir de 3 piezas diferentes tenemos por ejemplo las de arriba a 55 estas igual 55 estas en 100 75 y la de princesa 150 150 ajá aquí van a poder encontrar todo lo que vieron por paquete pero desde una pieza la compra mínima obviamente es una pieza pero mayoreo va a ser a partir de 3 piezas diferentes en todo lo económica obviamente hay cosas que vas a encontrar más caras que comprar por paquete pero pues aquí te puedes venir a surtir para uso propio o para empezar tu negocio y decir a ver quiero ver cómo me va a probar los productos tenemos pues diferentes accesorios para cabello en un costo de 16 pesos de mayoreo ahora sí que este es el mueble de todo el accesorio incluso van a haber cosas que vean ahí y que posiblemente en paquete ya no estén porque en paquete como se hace más envíos pues se va todo más rápido pero aquí van a encontrar por pieza recuerden chicas esta zona únicamente es compra en tienda física ¿vale? ok que luego me dicen ponme de ahí esta pieza y esta y les digo ay es que ya no hay o los colores es un poquito más pesado atender esto por pieza si no créanme que sí me la chutaba pero si así no acabo les diré imagínense ya se puede este mueble es todo de bisutería que es arete collar y pulsera el arete que queda en esta cara está a 18 porque es todo el arete de Melody y de Linda Fashion New York y sella más caro ah sí es como este que nos enseñaste ¿no? sí hay modelos que obviamente ya se acabaron los simuladores ya nada más quedan esos esta zona es de 18 lo puedes combinar con todo ah mira de hecho estas arrancadas de aquí yo traigo las doradas que son estas las más anchas nadie notaría ese cartón trae 3 ah sí queda 18 ¿la vieron? la más ancha la chiquita y la mediana ok ¿vale? todas estas son de 18 pesos perfecto ¿quieres compitarlo? no y las de este lado son de 16 pero la puedes mezclar si hay más chicas no que no hemos resurgido qué pena Dios mío va a decir mi amiga pero tienes muchos años como que no hemos tenido tiempo no es que sacamos lo de temporada ahorita hay que mencionar esto que sí chicas ha llegado mucho de temporada y de estos estén pendientes porque próximamente llegan más de estos tipos de arrancadas están bellísimas esa es una tendencia exacto entonces pues son las que se están yendo más rápido que son de 16 pesos esos también están bien bien bonitos ay esos yo los traía y apuesto se me veían bien precios ay sí claro están parecidos no es por nada pero se veían bien bonitos mira mucho chonchi también tiene que ver cómo te sientas y cómo lo lustras porque si estás como yo como que no a mí no se me va a ver bien mira estos de botón sí eso es padre estos de teléfono con perla estas son de las más nuevas todos estos mira vean de esto ya no hay nada por paquete pero lo hay por pieza y es que ustedes vénganse a surtir por pieza vénganse por sus piezas sí todo esto es de 16 chicas yo les prometo que ya va a estar bien surtido de 16 bien reacomodado 16 y toda nuestra pared de pinzas igual a 16 de mayoreo no es necesario que te lleves solo tres pinzas solo tres aretes o sea con que te lleves una liga para el cabello un arete y una pinza y es tu mayoreo vale ok las pinzas van a estar a 16 pelucholares también los pelucholares eso me llama la atención de los pelucholares y hay algunos productos que les digo ya no hay por paquete pero para que te des una idea de lo que trabajamos tenemos scrunchies con listón coquet sí estas son de 18 mira esta es súper bonita porque tenía como el cristal ¿ya viste? estos listoncitos que son de piquito también están en 18 oye que bonito mira este es así ay va a estar quedando es de piquito este es de 18 mascadas en 18 la bandana que ahorita se usa bastante para el calor a 16 tenemos pues estas miraliguitas con lacitos es que esto es como ahorita lo coqueto ajá lo coqueto ¿no? y las crunchy con petla y con encajes ay este encaje se ve bellísimo todas son esas creo que de 16 y de 18 y el paliacate en 16 para ahorita que los calores dices tú pues ya te lo pongas para los chuntaros dices para los chuntaros para los que nos gusta los chuntaros y en la parte de aquí atrás vamos a tener pues collarcitos pulseras y algunos anillos eso igual es de fantasía y lo trabajamos por docena pero se me olvidó enseñarlo ok aquí hay algunas este de la temporada pasada si hay cosas que ya se acabaron que aquí todavía hay hay unos que no les enseñé pero que van a encontrar por paquete mira que bonito es este tengo el de gota también para hacer jugar con los aretes en este tipo de cadena y esta que es más delgadita que también es súper bonita igual a 16 pesos esos son como los más nuevos me parece pero hacia aquí abajo mira vamos a encontrar de dos líneas con cristal cristalitos este mira con pancita de víbora doble igual estos todos son de 16 pesos mayoreo todo lo que es el collar y de eso si ustedes quieren ver qué existencias hay en collares este por docena lo tengo en el álbum por docena del mismo modelo te viene quedando a 170 únicamente cambia que sea dorado y plata dorado y plata y pues aquí tenemos algunas balerinas este algunas esto se va a acomodar más tarde porque ahorita ya mira se me vino ni da la cabeza como ya no voy a tener donde acomodar unas calcetas hay un montón de trabajo pues se van y para acá sí no que me faltes tiempo pero que las chicas se quisieran quedar hasta la medianoche exacto que aquí nada no ya se va hasta que esto quede acomodado hasta que quede como debe ser no soy tan desgraciada entonces ni modo aguanto aguanto miren chicas tenemos también scrunchies de este lado a 16 pesos de mayoreo miren qué bonito que con el camafeo dices tú con el Mickey Mouse con el dejuelas para todos los estilos así es que vénganse con tiempo cada fin de mes chicas cada que toca fin de mes hacemos un sábado mayorista ahorita ya fue el sábado pasado ya pasó qué pasa en los sábados mayoristas que todo el área de piezas te lo vas a llevar a precio de docena desde una pieza y todo lo que es sombrero y accesorio fino te lo llevas a precio de mayoreo desde una pieza estén atentas en facebook hacemos a veces también descuentos de envíos a veces hay promociones en algunas mercancías para que estén pendientes del perfil de facebook que ahí es donde se publica todo el moñito igual para que sea una idea de los moños que trabajo para niñas están a 16 pero aquí pues te puedes surtir una tira como tú quieras la diferencia es aproximadamente de 2 pesos están bien bonitas dime tú qué anda haciendo ese bucket hat ahí qué hace ese bucket hat ahí aventador no lo sé yo creo que en la noche es como aquí como el Toy Story no amiga se mueven los productos y así no pasan cosas y pues aquí tenemos algunos accesorios que son los que te enseñé por paquete en un costo de 16 y 18 pesos dependiendo del modelo ya cuando tú vengas aquí a tienda a las chicas y yo nos encargamos de explicarte bueno más ellas que yo luego yo ando vagando por la vida con mi teléfono trabajando en línea obviamente y de ahí pues ya les decimos más o menos los precios para que ustedes pues no se me confundan si te estás confundida no te preocupes aquí te ayudamos muy bien ay Dios con cuidadito y pues básicamente prácticamente resumido así es esta tienda para que vengan a verla para que se metan al perfil de Facebook y pues lo compré usted misma ok no pues sí ahora sí quedamos encantados con tanto sombrero aquí yo vengo cargando este miren antes de que se la dame sí porque acá yo veo las clientes bien intensas aquí que dijo miren eso me gustó yo también y yo ay no a una vez está apartada este es mío dijo ella este no y pues ya saben envíos a toda la república este pues nada toda la información les va a aparecer en la cajita en la cajita de información los links directos a tu red social de Facebook para que puedan ver los catálogos Instagram ya cambió Instagram ya no es Java me bajaron mi página chicas vayan a seguirle a darle like es Java guión bajo accesorios Java guión bajo accesorios sí lo voy a buscar sí porque este Instagram de repente se pone muy loco ya sabes y no la pude recuperar pero Facebook principal atención WhatsApp 55 23 47 88 y qué más es que ya terminamos es que ya me proyecté yo tengo mucho que hacer pero mira ya que sigo hablando pues bueno amigos pues así concluimos nos despedimos aquí de la bella Javive estén pendientes de sus en vivos van a llegar van a llegar a ver si yo tengo que venir a ver porque todo lo que trae es de buena calidad de muy buen gusto también y bueno bien bonito y buen precio es bueno eso es todo lo que haga Listo sí todo lo que dijo sí y bueno nos estamos viendo en el siguiente video nos vemos pronto bye bye Javive que